Un par de accidentes viales a consecuencia de las lluvias registradas en Saltillo durante la madrugada de este sábado ocurrieron en distintos puntos de la ciudad. Por fortuna, el saldo fue bueno pues no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Alejandro Pérez Ruiz, conductor de un vehículo Nissan Sur, circulaba sobre Buenos Aires o Carranza con dirección al norte. Al intentar tomar el retorno que se encuentra frente a la colonia Puerta del Sol, impactó por alcance a una camioneta Ford Ecosport que posteriormente terminó derribando un espectacular. Tras este percance, los involucrados salieron ilesos por lo que no hubo necesario solicitar una ambulancia. Elementos de tránsito acudieron a tomar conocimiento de lo sucedido. Más tarde, pero ahora sobre el Boulevard Fundadores, un transporte de personal protagonizó un aparatoso choque, esto mientras circulaba sobre el puente vehicular de la colonia Morelos. El conductor que se negó a proporcionar su identidad indicó que se desplazaba con dirección al poniente cuando intempestivamente no le respondieron los frenos de la unidad del transporte propiedad de la empresa DM Control. Posteriormente, derrapó hasta impactarse de lleno contra la barrera metálica, misma que lo ayudó a no caer al precipicio. Luego del percance, el conductor quien viajaba sin pasaje resultó ileso. Elementos de tránsito municipal abanderaron el percance pues la unidad quedó invadiendo los carriles a la circulación por espacio de una hora. Para RCG Formó, Carlos Hinojosa.